Se marchó, buscó un nuevo orizante Ilusión en los colores de cielo Y al andar por un camino de incertidumbre Encontró paisajes desconocidos La amiga puede llevarme al viento A un mundo celeste claro y grito Ella se fue sin responderme Su canto O no hace el sol eternamente No hace el sol eterno Se escapó Con melodía muy suave Amiga Puede llevarme al viento A un mundo celeste claro y grito Ella se fue sin responderme Su canto O no hace el sol eternamente Grito Ella se fue sin responderme Su canto O no hace el sol eternamente Amiga Amiga Gracias por ver el video.